¡Suscríbete al canal! 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 y creo que Brasil termina ganando con autoridad en el segundo tiempo de que arrancó la segunda parte se veía que en cualquier momento llegaba el gol de Brasil porque ya la fuerza, la energía de los jugadores de Serbia ya no era la misma que en el primer tiempo donde creo que a partir de la presión de meter, de correr, de doblarse como decía Marino con ese esquema de cinco defensores, cuatro mediocampistas y Mitrovic en la parte de arriba me parece que en algún momento iba a flaquear y bueno, Brasil tiene jugadores individualmente muy talentosos con un Neymar, con un Vinicio, con un Richarlison como finalizador empezó a voltear el juego hacia ese costado izquierdo y a partir de ahí encuentra los dos goles entonces me parece que termina ganando con autoridad y estaba, estaba más que sabido que Brasil era ampliamente favorito creo que en el primer tiempo, más allá de las oportunidades que tuvo Rafinha, le costó un poco pero en el segundo tiempo lo organizó todo Bueno, vamos a las imágenes Decía yo que Brasil tuvo paciencia hoy, que tenía mucha paciencia hoy y que tuvo también ese carácter para no perder esa tranquilidad, para no perder esa armonía de un equipo sólido, de un equipo que siempre salió a buscar la victoria, a jugar en campo contrario a tratar de generar, a tratar de crear, de ilvanar jugadas me parece que todo en el estilo de Brasil, todo en el estilo de Brasil se tardó un poco el gol Se tardó un poco el gol, pero yo creo que al final creo que el resultado es apenas normal, justo por todo lo que hizo Brasil, por las intenciones que marcó Brasil Neymar, que no hizo un partido brillante, acumula rivales campo el remate viene de Vini y el rebote abre el partido Richarlison también le hago la misma pregunta, usted esperó que fuera tan ofensivo Brasil desde lo nominal para este primer partido contra una selección muy respetable europea como la Serbia a mí lo que me sorprendió Tito fue la flexibilidad táctica de Brasil yo no recuerdo tantas elecciones de Brasil con la flexibilidad táctica de este equipo este equipo se paró hoy 4-2-4, 4-1-4-1, 4-4-2 mostró un gran conocimiento táctico y de sacrificio paquetá que es clave en el sistema táctico de Brasil jugando al lado de Casemiro este es un Brasil más de sociedades que de individualidades este es un Brasil, un golazo el de Richarlison este es un Brasil más de juego en conjunto que depender de una individualidad es una muy buena jugada de Vinicius control y definición para uno de los mejores goles de la historia de los mundiales seguramente este gol de Richarlison además un gol muy de las playas de Río de Janeiro el gol que hizo el brasileño este digamos que es el momento de preocupación se habla de un gol de 15 de tobillo en Neymar pero a mí lo que más me sorprendió fue eso la flexibilidad táctica de este equipo para superar al rival sí, ahora, ¿de qué, Carlitos, de qué jugó Neymar? yo lo vi de interior, lo vi con la libertad, lo vi... cumplió una función más por dentro, ¿no? sí, Tito yo creo que él tiene esa capacidad, ¿no? de movilidad después de Casemiro y para soportar, ¿no? de un equipo que tiene mucha movilidad al fin y al cabo no se puede quedar estático en un solo punto porque él no es así, su esencia el jugar por la zona central y por los extremos también te permite conectar con la salida de los laterales que eso es muy importante sobre la pregunta que hacías, Tito es que es difícil ver a un Brasil con esta clase de jugadores que tiene hacerlo con dos volantes de marca, ¿cierto? porque la esencia del jugador de Brasil es ir a atacar lo mejor que tiene Tite en su nómina son jugadores capaces de resolver situaciones en el orden ofensivo entonces, yo pienso de una vez tiene que poner sobre la mesa sus cartas y si las cartas con un solo volante de marca que es Casemiro funcionan, maravilloso ahora, entre otras cosas el propio Casemiro incluso jugando como único volante de marca fue y estrelló una pelota en el palo fue y remató entonces, es un equipo realmente muy, muy versátil en ese sentido mientras tú tengas la posesión de la pelota puedes soportarte con un solo volante de marca claro, habrá que ver a otro equipo que le dispute más más mala pelota que va a haber en el campeón a todo el mundo antes de volver a preguntarle a Marino ya tenemos a Liliana Salazar que acaba de aterrizar en un helicóptero por arte de magia me trajo el emir me trajo el emir me trajo el emir me trajo el emir después de ver el emir anda de estadio en el estadio en helicóptero perfecto, un poquito tarde Marino, usted viera usted viera ese helicóptero que llegó Liliana Salazar está simpático contar esto que tal vez la gente no lo sabe me imagino esa hélice va a todos los partidos claro, va a todos los partidos y se demora 10 minutos de un trayecto a otro en helicóptero en cada estadio hoy cuando estábamos a calle entrando al estadio pero ya tiene el cupo completo tiene tres mujeres llegó con su escolta además una escolta aérea así no Marino, yo ya tengo mi emir en la casa y es literal Isa, vende tiene nombre y todo tranquilo pero ese Isa no tiene derecho sino a una ah no mire él me dijo que tenía derecho a 7 por su origen le faltan billetes y le faltan dos más por lo mínimo pero mira la que le tocó perdón Marino perdón señores que más hola mil estamos hablando te ponemos al día te adelantamos el cuadro estamos hablando de la selección brasileña beso que es una bendición de fútbol de ataque porque Brasil ataca con tres delanteros con un Neymar que es un cuarto delantero con un paquetá que es media punta perdón señores lo vimos en la práctica abierta de esta semana claro y todo lo que disparó Richarlison ese día ¿dónde fue? al arco y fue gol Richarlison que no nació Marino como 9 acuérdense que la cacatúa como le dicen acá le dicen la lienda en Colombia le dicen la lienda no la cacatúa fue un futbolista de banda de trabajo de banda estuvo en el uno de los juveniles uno de sus 20 y era un muchacho de banda y llegó a esta selección en 2018 septiembre del 2018 creo que fue su primera convocatoria y de allá hacia acá no ha parado si no es un jugador que no ha hecho sino crecer de Leverton ambas cuadras más grandes y ahora es una figura si yo comenzaría perdón termina Liliana y prosigo con gusto ni me faltaba primero las damas sigue tú Marino no les iba a decir que este partido no los estaba llevando un poco a lo que fue Brasil Bélgica en 2018 que ese balón no entraba no entraba no entraba no entraba y que empezaba uno a ver como se empezaba a tensionar yo por eso decía decían nunca todos en la cancha empezaban a tensionarse un poco primero paciencia para poder soportar de pronto esa presión es que no es fácil debutar con todo ese peso de saber que es el requete ultra favorito y además el último partido claro y el último partido y fuera de eso tuvo carácter ¿para qué? para no perder la paciencia para no perder la calma para administrar ese momento complejo y eso eso dice mucho de lo que es el Brasil de hoy Marino Neymar no fue figura me parece a mí yo creo que hablamos más de un equipo que alguna individualidad no me parece sí ahora tú preguntabas de qué jugó Neymar yo diría de elemento distractor porque mira como tenían dos, tres hombres muchas veces destinados para taponarlo y mientras tanto los otros jugadores hacen la fiesta ahora lo que pasa con Brasil es que hay requisitos indispensables para ponerse la camiseta primero que todo debe saber con la pelota ahí quien le pegue de punta y de para arriba va a poder parte entonces si es una condición técnica excelente todos saben jugar con la pelota y es muy rico uno estar en una selección que ya fue cinco veces campeona del mundo cuántas veces de Copa América de Libertadores son ganadores no te creas y aparte de ello ellos en la actualidad son figuras en sus respectivos equipos entonces yo creo que está dado absolutamente todo y en cuanto que si el técnico plantea un equipo con muchos delanteros con mucha gente de ataque cuántas veces nos reprochamos nosotros a técnico X o Z que se deja morir de hambre con la nevera llena cuántos técnicos hombre de los nuestros acá en el medio pidiendo los jugadores de ataque salen a defenderse ah pues si tiene jugadores de ataque ponlos y ataca es que tú te defiendes únicamente cuando no tienes como atacar pero si tienes atacante de sobra pues mételos a la cancha y ataca volviendo sobre la paciencia Sergio Tite creo que planteó y tuvo que hablar a los jugadores que cuando se enfrenta a un equipo tan serio físico técnico para defender que le iba a meter tres centrales dos por fuera por dentro tres hombres que iba a haber poco espacio seguramente planteó el famoso partido largo el partido en que como decía Ricardo la paciencia es vital para abrirlo que era marcar uno y se abría el partido yo creo que por ahí lo habló muy bien Tite y que puede ser Brasil pero también puede sufrir del temor escénico con tanta expectativa si si Tito yo creo que con respecto a esa pregunta inicial que hacía si me sorprendió con tantos hombres en la delantera creo que que Tite se imaginó y planificó el partido muy muy consciente de lo que el rival iba a presentar esos cinco hombres en defensa entonces dice voy a poner cuatro hombres voy a tener prácticamente todo el tiempo la pelota voy a abrir a Rafinha por un lado Vinicius y muchas veces va a estar Rick Charlison con Neymar por dentro entonces lo voy a estirar lo que más pueda a lo ancho y así ahí a partir de ahí empezar a a desgastarlo yo creo que más allá de la paciencia también fue un desgaste que fue haciendo desde el primer tiempo Brasil que ya en la segunda parte se veía que en cualquier momento caía porque la fuerza de los jugadores serbios ya no era la misma la energía ya no era la misma la presión fue mermando pero es obvio porque si estás todo el partido corriendo muy a lo ancho hacia adelante hacia todas las partes del campo de juego va a llegar un momento que te va el rival te va demoliendo psicológicamente y físicamente imagínate lo que es uno percibida y Brasil después encuentra esos dos goles con Rick Charlison y ya el partido se acaba digamos creo que fue en el primer tiempo fue un Brasil que no no fue lo demasiado claro no no yo creo que esas conexiones no no la encontraron más allá de las oportunidades que tuvo Rafinha no 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 fue claro pero ya en el segundo tiempo ya Neymar empezaba a pilar uno dos tres jugadores Vinicio bien abierto y quien el que participa en las dos jugadas es Vinicio con Rick Charlison entonces me parece que tuvo que ver mucho eso si a mi no me sorprende el tema de los delanteros porque a propósito de tener dos extremos tan abiertos campo tiene tiene claro pero tiene que ver que tenga dos extremos tan abiertos hombres de raya como Rafinha y Vinay precisamente porque hoy no tiene hoy no está Cafu ni Roberto Carlos ¿no? sí pero pero fíjese que a mi no me sorprende que él los ponga porque igual recordemos que el primer remate peligroso de Brasil es de Alexandro es el zurdazo que se estrella en el poste y es un lateral que está en una posición de volante o sea igual los laterales de Brasil salen ellos salen que estos no tengan sí porque el fútbol de hoy obliga a que el lateral interiorice y además si tienes un extremo abierto una de las alternativas que tiene es la de interiorizar con el lateral para ganar un volante más y sorprender que al final es donde se genera el espacio y la posibilidad para que Alexandro pueda rematar de media distancia ellos salen el problema es que nosotros estamos acostumbrados a Cafu y Roberto Carlos y estos no son Cafu y Roberto Carlos pero de que salen salen a mí no me sorprende el tema de los delanteros lo que me sorprende es que con tantos delanteros sea un equipo que nunca encuentran mal parado y sea un equipo donde todos excepto Neymar porque Neymar es el que tiene licencias para hacer lo que él quiera y es el que tiene libertades en el terreno cuando él quiere bajar a defender defiende y cuando no no a mí lo que me sorprende es que todos una vez el equipo pierde la pelota entran en la función defensiva a veces queriendo recuperar arriba o a veces queriendo recuperar en la mitad y por eso yo destaco la participación de Paquetá a Paquetá nunca lo habíamos visto en esa posición al lado de Casemiro y muchas veces cuando el equipo quedaba 4-1-4-1 él subía a la altura de Neymar para intentar tener juego interior el equipo pero una vez perdía la pelota de inmediato retrocedía entonces el compromiso de esos delanteros a la hora de pasar a la fase defensiva para que el equipo nunca quede mal parado a mí me parece que esa sí es toda del entrenador ahora la calidad de los delanteros eso es un don que Dios le da a los brasileños yo creo que con todo lo que ustedes están diciendo Lili lo que recojo de Marino de Carlos obviamente de Sergio de Ricardo es que Brasil es lo que más ha llenado el ojo el ojo dentro de lo atractivo y también en lo técnico y lo estratégico total total insisto Inglaterra y España también porque no enfrentó ni a Irán ni a Costa Rica pero ojo España Inglaterra y Brasil para mí pero no es lo mismo serio que Costa Rica pero mira lo que pasó España y Costa Rica no hubo un solo remate de Costa Rica al arco de España pero veía L7 jugando así domínalo El rival sí valoriza el rival sí valoriza un examen o sea el rival sí valoriza el examen no pero sí pero lo que más debe un rival sí le da una calificación diferente a no lo que más debe valorizar una victoria es el estilo con el que lo consigues más allá de la cobardía de Costa Rica España logra una victoria fiel a su estilo con superioridad de posesión con triangulaciones con dos volantes uno de 19 y otro de 18 años el tema no son los 7 goles el tema es cómo consigues los 7 goles y cómo con tu juego haces ver chiquito al rival hay gente que le facilita uno hacer su estilo de hacer su fútbol y yo creo que Costa Rica por eso yo creo que Costa Rica le facilitó todo el trabajo a España y me parece que en ese sentido en ese sentido Costa Rica fue un equipo muy ingenuo sin quitarle mérito sin quitarle mérito obviamente son victorias muy importantes y obviamente nos llenaron nos llenaron el gusto futbolístico por ejemplo piensa que fue mucho mejor lo de España que lo de Brasil también a Serbia porque María Torre nunca vimos una Costa Rica tan mala tiene sus argumentos hoy le entraron dos a Brasil pero fácilmente pudo ser 4-0 también claro está linda la discusión de cómo conseguir la victoria de pronto nos queda nosotros si de pronto nosotros nos llena un poco más lo de Brasil porque valorizamos evidentemente el rival que tuvo al frente le damos una importancia lo que tuvo al frente entonces me parece que en ese sentido por ejemplo a mí me parece que es de mucho más valor lo de Brasil sin desconocerlo de España sin desconocerlo de Inglaterra sin desconocerlo de Francia claro porque fueron muy buenos equipos yo creo que marcan y buenas victorias por encima de cuál se guste más creo que ya hay un nivel que se llama Brasil Inglaterra España Francia era la expectativa de ver Brasil Portugal queda abajo ahorita vamos a hablar de Portugal yo creo que el único el único de los grandes favoritos que nos llenó fue Argentina Argentina o sea que no hizo la tarea pero porque incluso Alemania no dejó una mala imagen ni Argentina ni Brasil es campeón todavía ¿ok? ¿Cierto? es verdad tienes toda la razón ¿sí señor? no digamos de lo que estamos hablando es cierto te la cambio en el caso de Arabia Saudita y Japón entonces ¿cómo debemos analizar equipos inmensamente inferior a Alemania y Argentina con menos recursos con menos calidad y terminaron ganándole a estos favoritos? entonces también ahí entonces ¿hay que valorizar aún mucho más esa victoria o como se dio no? claro claro yo creo que sí yo creo que es más papelón para Argentina claro porque como me decía en Argentina me hizo reír mucho en Arabia no hay pasto lo tienen que importar eso me dijo en Argentina con lo dolido que está y lo de Japón Japón ha crecido muchísimo yo creo que Japón hoy está mucho más arriba que Costa Rica y que me hizo reír mucho más arriba ¿cómo me va a decir eso? que le gana un país donde no hay pasto y yo espero a ver cuánto mal hayan pero bueno son misiones pero obviamente Sergio tiene razón Sergio tiene razón en torno a lo que fueron esos equipos lo que pasa es que esos equipos no están o sea no están dentro de los favoritos que nosotros podríamos llamar favoritos para ganar el mundial digamos que es casi un accidente entre comillas claro porque esperábamos que esos fueran resultados obvios que Argentina le ganará le ganará Arabia muy grande lo que hizo Arabia muy grande lo que hizo Japón muy bien porque son equipos y grandísimos campeones del mundo bueno voy a cerrar con Carlos la pregunta es lo de Neymar porque Neymar tuvo un cambio a esta altura en el mundial pasado hace cuatro años estábamos burlando de que Neymar se tiró y dio 17 mil vueltas yo creo que eso le dio claro eso le dio muy duro hoy la noticia es que le metieron una patada y tiene un tobillo como el de Diego Maradona en el 90 que en parte ha quedado en el pasado yo creo que este es un jugador mucho más maduro que ha entendido cierto que hay que abogar al fútbol porque además tiene una calidad y tiene una posibilidad inigualable de hacer que Brasil se vea mucho más potente también entiendo que sus compañeros los de Brasil y los del PSG han hablado con él y también hay un seguimiento de los árbitros en ese sentido que le han dicho bueno no tiene sentido simular ahí está la imagen precisamente de cómo quedó el tobillo y evidentemente no es un tema de consideración yo veo hoy este tobillo y digo la verdad el próximo partido es un tema de reposo es un tema de cuidado cierto claro y yo lo reservaría para el próximo partido y lo tendría para el tercero con desinflamatorios e infiltradito va para la cancha dice Neymar va a jugar va a jugar eso dijo Marino va a jugar Tite dijo Neymar no se va a bajar de esta copa no eso le pone hielo le meten desinflamatorios meme de burla y luego lo infiltran y listo su buen hielo sí uff tremendo este es real en qué partido en qué partido lesionaron a Neymar en Brasil el partido contra Colombia por eso qué número de partido era el quinto el quinto partido este casi se va a este esta vez esta vez le sale peor claro pero era el Neymar que empezaba a mostrar lo que lo que lo que como esa la gran proyección el otro fue el Neymar del 2018 que terminó siendo un meme sí el Neymar el Neymar de hoy es una realidad es y sabe y creo yo que está demasiado comprometido con este objetivo que tiene Brasil desde su sexto título porque ya llega un momento en que te cansas de ver que todos pasan pasos desde el 2002 no pasa nada con Brasil hoy fue fundamental en abrir el marcador como agrupó gente vino el remate de Vini fue fundamental tomando la pelota como decía Campos siempre creando demasiado título es una versión de un jugador demasiado colectivo mucho más maduro evidentemente ya no está enamorado de su jugada ya no finge me parece que es otra cosa él ha ido aprendiendo la lección y es lo que ha mostrado también él es muy inquieto en redes sociales en mostrar sus fiestas las celebraciones su avión pero de un tiempo para acá lo que él viene mostrando es su compromiso con la selección sí porque es que yo no conozco un jugador tan calidoso tan calidoso con tanta resistencia es cierto porque la verdad tiene demasiada resistencia tenemos tanto tema que tenemos que saltar al segundo porque se ha equivocado segundo tema me va a decir producción si hacemos pasa o seguimos o lo soltamos segundo tema tiene que ver con Portugal que ganó pero la pregunta vamos a hacer la pregunta y nos vamos a la pausa piensen en Cristiano Ronaldo piensen en las cifras y pensemos si es un jugador de mundiales el único humano que ha marcado en cinco mundiales el único humano ha jugado 18 partidos ha hecho ocho goles ¿sí? 18 partidos ocho goles no ha pasado de octavos de final no llegó a cuartos en dos bueno ahorita lo reviso creo que llegó a cuartos es un jugador de mundiales pausa y ya lo hablamos con toda la banda ya venimos cuarto en el 2006 hizo hasta el momento cuando el planeta habla un solo idioma Wynn es mundial más cubrimiento más análisis más catar vive lo del 15 de noviembre al 18 de diciembre por Wynn Sports y Wynn Sports más el primer gol de su equipo lo marca Cristiano Ronaldo claro ya sea de penal así fue su primer gol en un mundial en 2006 y también de penal eso es impresionante sí ahora Cristiano ha sido un jugador les voy a dar estas cifras a ver Sergio usted que es un gran goleador Closet jugó cuatro mundiales marcó 16 goles Cristiano jugando jugando fútbol porque fue un mundial pero no jugó todos los partidos Ronaldo el fenómeno jugó tres mundiales e hizo 15 goles imagínese sí Ronaldo ha jugado 18 partidos cinco campeonatos del mundo y ha marcado ocho goles le ayudó mucho el debut hace cuatro años que le hizo tres a España cuando estaba despidiéndose prácticamente de Real Madrid es marcar goles y jugar para la selección brasileña y otra cosa es marcar goles y jugar para la selección alemana que jugar para la selección de Portugal no es mala la selección portuguesa no es del mismo nivel de Brasil y no es del mismo nivel de Alemania históricamente hablando si es del mismo nivel de la selección alemana por ejemplo ganó una Eurocopa de Naciones claro él mismo se inventa el penal para mí hay un toque pero es bien discutible para mí no es penal es penal después vino el empate de Ayeu sí empató rapidísimo rápido ese es Andreu que son dos Jordan que entró después y le iba a complicar la vida pero vino la ráfaga de la calidad que tiene el equipo portugués con Joao Félix para marcar el 2-1 y con Leao que está en el banco y con un Bruno Fernández Leao y Bruno Fernández son impresionantes son impresionantes a mí me parece que esta selección tiene muchísimo talento y lo decía Campo en la apertura del programa ¿cómo puede un equipo con tanto talento sufrir? y ahí estaba todo resuelto que es cuando viene también el cambio de Cristiano y se empiezan a complicar las cosas porque en los minutos finales hay un error del portero y qué y si le hubieran podido empatar este es un golazo fácilmente le empata porque ya estaban 3-2 un jugador que perfectamente puede ser el centro delantero pero ahí está Cristiano Ronaldo bueno arranco con Sergio empiezo en Bogotá también los comentarios sobre este partido y sobre Cristiano Ronaldo y su función este el máximo humano el único que ha sido capaz de marcar en cinco mundiales diferentes compañeros sí, la verdad Tito en el primer tiempo Portugal no fue el equipo que vimos en esa ráfaga ganó de la segunda parte en gran medida porque el equipo africano fue un equipo físico muy atlético donde la verdad no dejaba que trataran de de juntarse todas esas grandes individualidades que tiene en Portugal y ya en la segunda parte obviamente es acá en esta fue muy curiosa esta jugada ¿no? de William increíble ¿no? que sale por detrás el arquero se resbala porque lamentablemente pero hubiese sido prácticamente una jugada clarísima de gol para el delantero del Atlético del Bilbao y quería redondear con la pregunta con respecto a Ronaldo obviamente que tiene un grandísimo mérito ¿no? ser el único jugador en marcar en cinco en cinco mundiales y bueno es algo histórico para para el portugués pero me parece que a lo largo de los mundiales me parece que hay jugadores mucho más determinantes en cuanto a esa faceta ¿no? del gol y tú lo nombraste dos Gerard Müller que fueron campeones del mundo no solamente marcaron goles sino también fueron campeones el francés Fontaine que en solo un mundial marcó 13 entonces me parece que en ese aspecto si hay otros jugadores por encima pero nadie le quita ser el único jugador que lo hizo en cinco mundiales ¿campo Carlitos? no en mi caso eso a mí me gustó a mí me gustó más el segundo tiempo de Portugal me parece que cuando a Bruno Fernández lo pusieron a jugar de Bruno Fernández el equipo encontró un mejor ritmo de juego en el rival me encantó el partido de Kudus me parece que fue el mejor de gana gana un equipo que salió y le compitió a la selección de Portugal y en el primer tiempo lo hizo de mal llega incluso al gol del empate nunca entendí por qué lo sacó el entrenador la verdad Kudus que era el mejor del equipo sacó a los dos mejores a Yev y a Kudus lo terminó sacando y ahí se le cayó la estantería por la lucha del partido a gana este Portugal puede dar más en el campeonato que es lo que a uno le puede causar cierta ilusión con este equipo por qué porque hoy por ejemplo Cancelo no tuvo el mejor partido el primer tiempo lo tuvo complicado Portugal mejoró más en el segundo tiempo o mejoró perdón en el segundo tiempo y ojo que estuvo a punto del empate con el error del portero una victoria de Portugal una victoria donde en el segundo tiempo mostró gran juego pero fue un resultado corto que se le pudo complicar al final y con Cristiano Ronaldo yo creo que Cristiano Ronaldo va a ser más recordado cuando se retire por lo que hizo en clubes que por lo que hizo en selección yo creo que hay muchos jugadores que son más jugadores de mundial que Cristiano Ronaldo porque sí es cierto él es un gran profesional físicamente creo que es uno de los mejores jugadores preparados físicamente de la historia y eso le ha permitido estar en tantos mundiales pero si uno ve su frecuencia goleada o sea yo valoro más la presencia en los mundiales de Cristiano Ronaldo en tanto tiempo que su presencia goleadora porque en varios de esos mundiales donde estuvo solamente te marcó un gol sobre el juego de Portugal yo creo que hay que mantener un equilibrio este es un equipo que juega muy bien a la pelota en la mitad de la cancha que hace una presión alta pero que tiene que tener cuidado porque queda protegido en la parte posterior por eso Gana hizo lo que hizo y la verdad es que me sorprendió gratamente el conjunto africano un antecedente previo al gol de Cristiano Ronaldo y es ese momento en el cual están en los actos de protocolo y él vive una energía realmente impresionante primero por ser titular segundo por más allá de que sea un quinto mundial y que lo vive con absoluta absoluta emocionalidad y bueno este es un premio que no se lo quita a nadie pero definitivamente como lo decían mis compañeros hay otros jugadores que marcan la diferencia en los mundiales por ejemplo Mario Lobo Zagallo como jugador como entrenador Didier Bechans también como jugador como entrenador solamente para citar dos ejemplos Frank Beckenbauer en fin tantas y tantas estrellas pero no hay duda para valorar lo que hace un hombre que tiene 37 años y sigue absolutamente vigente Cristiano Ronaldo si lo que pasa me parece a mi que equipos como Gana que equipos como Serbia y otros más son equipos auténticamente incómodos que te van a complicar un tiempo yo no sé de pronto hasta la segunda parte un cuarto de hora más pero que finalmente la calidad termina imponiéndose como pasó con Brasil y Portugal cuando se desató marcan sus goles ah van a tener un tiempo terrible porque son muy fuertes porque son rápidos porque acosan porque aprietan porque pegan o si no miremos el tobillo de Neymar es cierto pero finalmente la calidad tiene que imponerse ahora en cuanto al tema de Cristiano estamos en una época donde hay récords de toda índole como nunca antes cuántos goles en los primeros 5 minutos cuántos en los 10 minutos siguientes en mi caso concepto muy personal yo cambio todos los récords por un título mundial mira Iniesta por ejemplo no tiene valores no tiene la pieza llena de valores de oro y nada de esa cuestión ah tiene un título con España y marcó el gol del título y cada que salía a cualquier estadio de España lo aplaudía la hinchada rival entonces yo cambio todos los récords del mundo por un título mundial eso es cierto eso es cierto no hay nada más grande que ganar un campeonato del mundo mucho o sea Cristiano ganó obviamente donde estuvo o sea si el Real Madrid jugara el campeonato del mundo Cristiano hubiera marcado 20 goles en los mundiales imagínate yo creo que sí era mucho más fácil era mucho más fácil quiero decir algo tuvo Portugal esta semana dos conferencias de prensa cierto y en las dos conferencias de prensa cada vez que salió el encargado lo primero que dijo les voy a pedir el favor que no haya ninguna pregunta relacionada con Cristiano Ronaldo y siempre la primera pregunta Cristiano fue sobre el tema Cristiano o sea es un tema que de todos modos tocó a la selección pero sabes que no pregunte sobre esto es decirle pregúntale por favor pero saben que es otra cosa hay algo que tiene además Cristiano hay algo que tiene además que tiene Cristiano Ronaldo además de ser un atleta a los 37 años y es un hombre muy fuerte mentalmente demasiado fuerte mentalmente a mí eso es lo que más me impresiona de Cristiano no solamente la clase de jugador de goleador que es sino que en medio de un escándalo y de ser el centro de atención de semejante escándalo que ha vivido en las últimas semanas salió respondió y mostró que también es de carne y hueso con esas lágrimas en el hilo pero aparte de todo yo siento que eso también puede ser un factor motivador para que o sea empiezo a hacer memoria hoy hablamos fue el hombre que hizo goles en cinco mundiales en cuál o a cuál mundial llegó peor yo creo que este por los años por los años en realidad el de hace cuatro años también llegó en crisis pero con más equipo salió del Madrid pero no llegó echado estaba a punto de irse del Madrid salió del Madrid fue cuando dijo no quiero no lo consiguieron no le pagaron la multa de los impuestos venía de ganar la quinta Champions la cuarta con el Madrid se acuerda la tercera con Ciudadanos ¿a ustedes les ha pasado por la cabeza que llegara Cristiano a su quinto mundial como agente libre? no la verdad no bueno creo que nos quedamos sin conexión creo que me quedé sin conexión dile si tiene audio yo creo que vamos si quieres a la pausa parece te parece bien vamos a la pausa vamos a la pausa y ya venimos con Campo con Sergio con Carlos con Marino nosotros hablar de los otros partidos y cosas que pasaron en esta jornada Uruguay Uruguay 0-0 Uruguay no pasó de 0 a 0 con Corea se relató Eduardo Luis 0-0 se relató Eduardo Luis si el hombre da 0-0 bueno hemos roto el récord mundial esto también a propósito de Marino esto es el récord mundial nunca antes nunca antes un grupo de transmisión había tenido la suerte de tramitir 3-0-0 en las primeras cuatro jornadas de la Comunidad eso no había pasado nunca antes a Tito le pagan por gol y los ya he estado en todas las goleadas eso no había pasado nunca les quiero contar que nunca había habido cuatro 0-0 en la fase de grupo lo máximo eran tres en el año 82 por eso y nunca patrocinadores y nunca el mismo grupo los había transmitido Luis y el señor bueno breve pausa ya venimos hoy un amigo argentino me dijo eso obligó a Messi a jugar el próximo campeonato del mundo pero son unas relaciones no tan grandes hay grandes méritos porque es que no es fácil jugar cinco mundiales en forma consecutiva solo clasificar solo poder estar jugarlo a tono para poder jugar ¿no? ¿todo no jugarlo? sí ahora marcarlo mire hubo jugadores tan importantes como Lothar Mataus no marcó en todos los mundiales Lothar Mataus claro terminó jugando el Iber ¿se acuerda? de último hombre pues lo vimos acá en el estadio estaba por acá sí 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 25 partidos máximo récord toda la cosa pero no marcó en todos los mundiales lo de Cristiano es impresionante por encima de las discusiones y todo eso solo poder jugar solo poderlos jugar solo poder ser convocable ¿no? convocable mantener el nivel para que lo convoquen durante cinco mundiales en forma consecutiva eso ya es un mérito un mérito tremendo y de 2010 2014 hay que tener en cuenta algo ¿no? y 22 importantísimo y pieza clave ¿no? sí sí señor con campo hay que tener en cuenta algo y es que a Cristiano Ronaldo le toca también la época en la que más cambios positivos hubo al momento de la alimentación y la preparación física de los futbolistas Cruyff a los 30 años fue su primer retiro Maradona a los 30 años ya estaba en declive Pelé jugó el mundial del 70 con 30 años y ya le decían viejo y Cristiano Ronaldo ha contado también con la suerte que le dio la vida de poder estar en un momento del mundo del fútbol donde los jugadores pueden extender muchísimo más su carrera casi 10 años en comparación con la etapa anterior de los futbolistas tremendo hay que investigar que es lo que come saben que dicen de no se cuida mucho y saben que dicen de Cristiano que incluso en sus vacaciones se entrena más que en el día a día sí Johan Cruyff fumaba por ejemplo pero bueno a propósito de esta relación espejo tenemos que hablar de Messi Sergio Messi no entrenó no entrenó con sus compañeros hizo diferenciado algo pasa Sergio no me digan no lo están cuidando si lo están cuidando es porque algo pasa o no sí, sí sin lugar a duda algo le está sucediendo desde lo físico y por eso lo reservaron previo al partido de Arabia Saudita ahora post partido también lo siguen digamos no siguen no está entrenando a la par de sus compañeros y sí digamos no hay que ser digamos muy avispado para darse cuenta que no está no está en las mejores condiciones físicas porque me parece que ocultar en estos tiempos algo que es obvio y evidente y que no solamente sucedió sino que en el partido también no se lo vio en su por lo menos en la versión que traía previa a ese debut entonces quiere decir que algo algo no está funcionando bien en la parte física de Messi está más que claro yo creo que es preocupante Carlos no lo han querido decir no dicen nada lo último que hemos sabido que trabajó con 6 o 7 más compañeros en un diferenciado Carlos eso es lo que te dijo no sé tú que vives tan conectado lo último que pudimos obtener de las fuentes argentinas lo que me contaron a mí es que estuvo con 6 jugadores más haciendo un diferenciado sin mucha exigencia sí lo que pasa es que a ver está claro que quien hace un diferenciado no está a la par con sus compañeros y se hace un diferenciado no porque te llame el lío Messi porque tengas 35, 36 o 37 años sino porque no estás bien ¿cierto? no estás bien yo vuelvo a mi a mi imagen minuto 89 del partido contra Arabia va a cobrar el tiro libre el lío Messi y se toca el tobillo de manera irregular como como nos tocamos alguna parte quienes jugamos de manera aficionada a fútbol y nos duele y hacemos así y sabemos que algo pasa ahí ¿cierto? o como se la toca cualquier jugador profesional realmente el gemelo el posterior el isquio lo que sea no está no está al 100% el lío Messi y cuando tú tienes una lesión y vienes de perder un partido la lesión es mucho más evidente es cierto duele más se le despierta el dolor claro pero así estuviera golpeado así no estuviera en su mejor momento o en su mejor nivel para el primer partido Messi no se iba a bajar de él ah no no Messi es otro otro que se infiltra ¿no Marino? así sea es que imagínate si por acá ocultan a veces una lesión de un jugador de los nuestros de cualquier club que le iba con Falke saber que era lo que tenía para saber últimamente que era una uña que tenía encarnada ¿me entiendes? ¿qué tal un Messi? imagínate tú ese récord ahora un trabajo diferenciado puede ser un trabajo de fortalecimiento por ejemplo ¿me entiendes? debe tener alguna alguna falla algo le está molestando ¿cierto? y no es precisamente el carburador como decían todos los carros de 50 años el carburador pero de pronto es un trabajo diferenciado que no tiene que ver estrictamente con impedimento para jugar al fútbol ¿cierto? yo creo que yo creo que el futbolista es para que no va a jugar con dolor eso es el carburador eso es el carburador y el carro no prende hay que teteriarlo a teteriarlo sí teteriarlo era meterle la gasolina de una vez ahí arriba el carburador cosas que no entiendes yo creo que yo creo que el futbolista se acostumbra a jugar con dolor yo creo que el futbolista se acostumbra a jugar con dolor y el que hace trabajo diferenciado no está lesionado el que no está al 100% pero no está lesionado y si está porque el que está lesionado simple y llanamente no entrena el que está lesionado no hace trabajo diferenciado simple y llanamente no entrena de acuerdo y creo que el futbolista creo que el futbolista se acostumbra a jugar con dolores, yo creo que de todos los once titulares de todas las selecciones, de todos los equipos de todas las categorías, mínimo hay cinco que algún dolor tienen, algún dolor tienen, pero el futbolista se acostumbra a jugar con eso, el futbolista hasta se acostumbra a caminar como si tuviera un problema muscular, y por eso casi todos caminan de la misma manera porque se acostumbran a eso yo lo que creo es que en Argentina están no voy a decir la palabra con C pero si están preocupados voy a decir la palabra con P, están preocupados porque el equipo no ganó el equipo no ganó y entonces ahora cualquier situación causa un revuelo distinto Messi no está lesionado porque está haciendo trabajos diferenciados, puede que no esté bien, pero creo que el contexto es el que pone más candela a la situación que está viviendo todo se preocupa lo que pasa es que no van a salir a decir, es que Messi tiene un problemita en el tobillo, porque sale en el próximo partido y lo primero que hacen la primera jugada del partido es que llega lo primero que llega el mexicano llega cualquiera de los mexicanos y se la mete abajo en el tobillo y ya, listo ustedes han tenido ustedes han tenido en un boca arriba ustedes han tenido ustedes han tenido la posibilidad de ver el discurso del entretiempo del técnico de la selección de Arabia Saudita no han podido verlo hay algunos periodistas que lo tienen el discurso radica en ustedes quieren la camiseta de Messi quieren una foto con Messi o quieren irle al choque a Messi a Messi hablen del tobillo hablen de la cadera hablen de la rodilla hablen de la uña hablen del dedo todo rival que lo enfrente le va a entrar duro y así viene siendo desde hace 20 años y él tiene el gran don de no dejar que de no dejar que le peguen y de saber esquivar y él también sabe convivir con eso chiquitico, livianito no entra al choque sabe tiene tanta técnica bueno, la noticia la otra noticia es muy buena porque Harry Kane volvió a los entrenamientos de la selección inglesa se perdió una jornada también tenía un golpe en el tobillo una entrada desde atrás pero afortunadamente Harry Kane ya está listo para el siguiente partido de Inglaterra vamos a hacer una breve pausa a regreso tenemos que hablar de Uruguay de Uruguay claro sí, que empató 0x0 con Corea del Sur breve pausa ya venimos pero parece que hay tanta tradición que todavía no nos utiliza de la mejor manera podría jugar con tanto talento mucho mejor lo cierto es que vemos las imágenes empató 0x0 y ya empezamos a hablar con todos claro Uruguay tendrá que aprender a jugar con todo ese talento Uruguay sabía jugar de la otra manera claro cuando ya le toca jugar con tanto talento y la tradición claro la tradición de pasar por arriba ahora ese cuento del ADN es una cosa que está ahí no es que eso lo inventaron no es que esto lo inventaron el cuento del ADN no, eso existe cuántas veces escuchamos o dijimos el centro y a Godín exacto hoy casi lo hacen claro casi lo hacen hubo oportunidades no Marino hubo posibilidades me parece que pudo haber marcado un gol pudo haber recibido también por ahí uno pero creo que Marino creo que Uruguay tiene más talento todavía si lo que pasa es que es complicado enfrentar un equipo como esta Corea del Sur con semejante langaruto y esa velocidad viejo por el amor de Dios te digo que los primeros 15 minutos fueron mortales para Uruguay porque dos características muy diferentes muy distintas y después los balones en los palos los balones en los palos son para que la tribuna haga uff no sirve para nada más el balón que va para el palo era porque estaba dirigido ahí los palos no se mueven cierto en absoluto ahora que eso se llama aproximación correcto pero no sirve de nada cero por cero pero Uruguay tiene jugadores muy importantes y me pareció que hoy como que Suárez dijo hasta aquí me trajo el río si a propósito de eso Sergio Luis Suárez Luis Suárez 60 y piquito de minutos viene de ser campeón en su país pero obviamente es el fútbol uruguayo si no hoy no no tuvo un buen partido la verdad que las veces que entró en contacto con la pelota no estuvo preciso no obviamente esto es un juego en conjunto pero digo cada participación que tuvo no estuvo como uno lo conoce o lo ha conocido a lo largo de su carrera y y desde lo físico también porque la selección de Corea del Sur es un equipo bastante intenso con mucho que impone mucho ritmo y bueno creo que teniendo jugadores como Cavani en la banca de suplente intentó refrescar Alonso pero no no cambió la dinámica siguió igual y Uruguay empata frente a un rival complicado pero hay que ver porque ese grupo no es fácil para ninguno Carlitos yo creo que nos encontramos hoy con dos equipos muy prevenidos muy timoratos de la idea de perder el partido me parece que Uruguay hizo un poquito más estrelló esas dos pelotas en el palo con Godín y con Valverde que es jugador realmente muy interesante yo creo que no hay que perder el ADN lo que pasa es que hay que complementarlo porque a través del ADN Godín pudo haber resuelto esa pelota quieta complementarlo con el talento ¿cierto? porque hay varias vías para poder ganar un partido evidentemente Corea fue un equipo muy intenso pero se ha olvidado un poquito de aquella evolución que había tenido años anteriores de manejar mejor la pelota de desarrollar y circular mejores posibilidades en la mitad de la cancha se quedó solamente en eso en la intensidad en el vértigo de ida y de vuelta y al final supo que el empate era el mejor negocio no arriesgó salvo una pelota que dejó por allí el arquero a propósito en esta clase de participaciones esos errores de los arqueros y de cualquier defensor en la parte posterior no se pueden cometer evidentemente pero al final creo que mereció Uruguay pero no consiguió ese gol tan anhelado ¿Campo? bueno primero para el tema del ADN el ADN depende de los jugadores que usted tenga y si Uruguay hoy tiene más jugones que raspones tiene que apostarle a jugar porque son los jugadores con los que cuenta Alonso yo creo que este es uno de los partidos del último tiempo donde Uruguay más se aproxima al arco contrario más se aproxima y así como se analiza el rival para demeritar el triunfo o como consiguió el triunfo la selección española hay que analizar el rival para también analizar como llegó la selección de Uruguay Uruguay llegó con buen fútbol ante un rival complicado y le terminó generando opciones de gol claras con un estilo diferente porque tiene jugadores distintos y jugadores de otra característica yo creo que Luis Suárez va a tener que va a terminar siendo sacrificado en el equipo creo yo porque la posición de Luis Suárez influye demasiado en la de Núñez y yo creo que por ahí el entrenador puede terminar haciendo una modificación hoy le dio casi 60 y pico de minutos a Luis Suárez pero yo creo que por ahí puede terminar haciendo una puede haciendo una modificación porque incluso en el banco todavía tiene más jugones esta selección de Uruguay Campito y creo que Suárez no se nota ya cuesta cuando usted pasa de cierta si no te vas a poner en forma en un campeonato ya mantener el peso no es tan fácil ya es una cosa compleja pero me quiero cerrar decir algo antes de irme y es que no es que estemos demeritando la victoria de España ni mucho menos sino que valorizamos un poco malo de Brasil en nuestro concepto claro pero todo es válido para que quede reducir un equipo como Costa Rica como Luis España es maravilloso antes de irnos y despedirnos no nos quiero molestar a ustedes en producción si no tienen el gol listo pero la historia humana Marino es que hubo un gol del dolor el gol del silencio el gol de marcarle a la tierra donde no pudo crecer el gol de los ancestros el gol de los orígenes el jugador en bolo un centro delantero de Suiza que además no había pasado nunca tiene que marcarle a Camerún el gol del dolor se celebró con tristeza no lo gritó seguramente le agradece a Suiza que le abrió las puertas para poder crecer para desarrollarse pero le está marcando un gol a su tierra eso solo pasa en los campeonatos del mundo la historia humana queríamos cerrar con eso don Ricardo muchísimas gracias por el trasnocho por su aporte por su sabiduría por invitarme ahora me imagino un chaguarma feliz año muchacho de donde son esos pantalones me pregunta todo el mundo por favor feliz año ¿saben que puedo despedir a mi amigo Gabriel que se va para España Gabo te queremos mucho feliz viaje a un campo muchas gracias y que estén en sintonía fuerte abrazo campo para Calito como mañana es día de fiesta pues mañana nos levantamos tarde sí mañana levantamos a las 7 de la mañana toca esta hora que nos estamos en serio Alejandro Galván Rey nunca cambie goleador señores ustedes van a volver después del corte van a meterle todas las noticias de la liga porque la liga también está que arde está espectacular espectacular la liga colombiana nos vemos desde Luzail felices sueños que la pasen muy bien chao mañana se estará jugando el primer partido el partido de ida por el repechaje buscando el ascenso se van a estar enfrentando el conjunto de Atlético Huila y el Deporte Esquindío ya se encuentran en la ciudad de Neiva dos compañeros de nosotros de WinSports de WinSportsMás y de Conexión el señor Juan José Mantilla y el señor William Cruz que ya se encuentran en el lugar donde se va a hacer la rueda de prensa porque hoy será la rueda de prensa previo a ese primer partido de la final Juan José William un abrazo ¿cómo les va? Hola ¿qué tal? el campo abrazo grande para usted para todos los compañeros en la mesa así es estamos en la ciudad de Neiva específicamente en el Hotel GHL porque en contados minutos aproximadamente en 14 minutos se va a dar inicio a la rueda de prensa correspondiente al repechaje del torneo El Play de Mayor la última opción para buscar el ascenso a mi lado se encuentra William Cruz nos lo hemos traído directamente desde la ciudad de Ibagué pero ¿cómo lo está tratando Neiva William? ¿qué más Juan? ¿cómo está? un abrazo muy especial para todos en Conexión excelente la ciudad de Neiva realmente nos recibe muy bien y por eso hay tanta expectativa para lo que va a ser este partido importantísimo Pita Juan un equipo que viene pues desafortunadamente de desaprovechar la oportunidad en la gran final pero que sabe que frente al deporte Esquindío si hacen las cosas bien será el nuevo anfitrión de la primera categoría del fútbol colombiano Gustavo Brito si es el goleador del Atlético Huila ha estado en duda pero al parecer va a ser de la partida el que sí está descartado por parte del equipo del profe Cravioto es el jugador Sebastián Hernández desafortunadamente un tema muscular lo saca de este partido frente al conjunto Cuyabro lo ha venido aquejando el Atlético Huila las lesiones al menos en este semestre mientras que el Quindío sí tiene una gran noticia porque recupera a uno de los capitanes del semestre pasado y de este proceso del deporte Esquindío que es Jesús Figueroa que va a estar en lugar de Leandro Angulo tampoco vino Gerson Díaz vinieron en un charter directamente desde la ciudad de Armenia y el partido va a ser entonces William mañana a las 8 de la noche este año se han enfrentado cuatro veces una victoria para Huila una victoria para Quindío y dos empates así que este repechaje no solo puede terminar con el ascenso de uno de los dos sino con el desempate en los enfrentamientos de este año último enfrentamiento aquí en la ciudad de Neyba triunfo pita dos goles por uno en una en un partido que casi siempre ha sido muy pero muy reñido así es entonces campo los esperamos a todos ustedes los televidentes a partir de las 7 y 30 de la noche porque daremos inicio a esta roda de prensa con el profesor Quintabani con el profesor Cravioto y los capitanes de los dos equipos no siendo más continúen ustedes con mucha más información aquí en Conexión gracias Juan José un abrazo también para William recuerden que después del programa se hará la rueda de prensa y mañana se estará jugando en la primera posibilidad de poder ascender mediante esta vía de repechaje entre Atlético Huila y Deportes Quindío pero ayer también se completó la cuarta fecha de los cuadrangulares de nuestra Liga Betplay y vamos a volar hasta el Estadio Metropolitano para analizar lo que fue la victoria de Independiente Santa Fe sobre Junior de Barranquilla que deja a Santa Fe primero del grupo y a Junior eliminado de poder ir a las finales bueno Campo la verdad es que para aplaudir lo que hace el conjunto Independiente Santa Fe mire que uno podría pensar es que Millonario jugaba segunda hora y había una presión por el conjunto Independiente Santa Fe y resulta que ganó el partido lo hizo en Barranquilla en un momento en el cual también lo estaba perdiendo pero además le puso presión al rival y yo no sé si esa presión psicológicamente le hizo algo de daño a Millonario aunque los partidos son diferentes y eso y Millonario seguramente los reparos tendrán que venir por el tema de la definición porque es un equipo que juega bien al fútbol más allá de lo que ha pasado en Barranquilla pero no sé o sea Santa Fe puso un punto alto y ejerció una presión sobre el conjunto azul sí claro recuperó recuperó los puntos que había perdido en condición de local y me parece que era fundamental que Independiente Santa Fe ganara porque hasta ese momento Millonario era el que estaba liderando el cuadrangular y jugaba luego entonces me parece que hizo la tarea Santa Fe de gran manera estuvo ganando después perdiendo se recuperó y gana yo creo que un partido que no solamente desde los puntos sino desde lo anímico le va a mostrar de que bueno tiene con qué de poder llegar a la final Estupiñán ha sido clave en el momento de victorias de Independiente Santa Fe tiene una relación estrecha con el gol que no tiene ningún otro jugador de Santa Fe y le ha terminado o le ha permitido a Independiente de Santa Fe ganar o sobrevivir o darle vuelta a los partidos él con su frecuencia goleadora este es un golazo por la manera como llega y como se termina arrojando para definir de primera ha gozado de la continuidad del entrenador eso es muy importante de la confianza algo que en otras instituciones no tuvo realmente si Marino además Campo ganando Santa Fe de visita obligaba a Millonarios a ganar también de visita y termina perdiendo y cuidadito lo anticipo no sea que esta victoria represente para Santa Fe la llegada a la final porque son tres puntos muy importantes más cuando los perdió Millonarios si uno ve Marino el festejo final del banco de Independiente Santa Fe uno creería que ellos también tienen ese mismo pensamiento suyo que este era el partido que los podía meter en la final y yo creo que después con el resultado que se dio en la ciudad de Pereira con más razón deben estar sintiendo eso bueno digo dijimos en el partido anterior acá en Bogotá que empató que había dado ventaja frente a su rival ayer la recuperó y ya está comandando ese cuadrangular oiga Baca al final yo creo que termina respondiendo en cuanto a frecuencia goleadora aparte de los goles que tiene ha marcado muchos aparte de la posición ha marcado muchos goles en esta recta final o varios goles en esta recta final este es el gol de Torres del empate un golazo pero creo que el equipo no lo acompañó él hizo goles pero Junior no pudo sostener los resultados o las decisiones del entrenador en su momento de Comesaña ayer se estrenó Arturo Reyes de poderle dar continuidad a él ¿no? ¿cierto? porque en algunos momentos se quedaba en el banco de pronto que no que jugaba un partido el otro no que para cuidarlo no yo creo que un goleador hay que tenerlo ahí pero es un goleador que no se desgasta tanto ¿cierto? y quizá los goles muchos de los goles que marcó no fueron en los momentos y en los partidos decisivos o por lo menos que alimentara la posibilidad de pelear hasta la última fecha del cuadrangular este penal claro ¿no? el penal de nada que hacer sobre Mosquera de Ayas y muy buen cobro de Matías Mier ex jugador de Juniors ex jugador de Juniors y compatriota de Viera sí compatriota de Viera seco abajo fuerte nada que hacer para el portero miren ahí se ven los brazos arriba en el festejo del conjunto de Independiente Santa Fe la verdad es que es una victoria importantísima para Independiente Santa Fe miren el festejo del banco y la alegría que tiene en el banco el técnico al final utilizó una frase sobre la valentía como nadie se puede arrepentir de ser valiente algo así más o menos dijo el entrenador ahora no tengo la frase textual pero se relacionaba a la valentía de Santa Fe yo creo que la valentía de Independiente Santa Fe ha terminado incluso por estar estando por encima de algunos errores del equipo y este Independiente Santa Fe terminó primero va primero en el cuadrangular está jugando en Barranquilla va perdiendo el partido sigue yendo hacia adelante y marca goles siempre sume el campo otra motivación y es que hoy por hoy Santa Fe es que ese vicio ese triunfo frente a Junior lo deja allí no instalado si Marino es que ese vicio de buscarle defectos al que gana ese vicio de buscarle defectos al que va arriba y ponderar al que cierre o al que va abajo es increíble si eso es cierto porque muchas críticas se le hicieron a Santa Fe pero este es un equipo que gana un equipo que gana y te marca goles de local de visitante marca goles para ganar marca goles para marca goles y marca en todas las líneas en todas partes por ejemplo se da lujo de hacer tres goles en Barranquilla y no aparece Morelos que es el de los goles lo más importante es que más allá de lo que uno diga de lo futbolístico o de los resultados ellos muestran de que nadie más cree en ellos que ellos mismos entonces me parece que también eso lo transmiten o por lo menos lo transmitió en el partido de ayer esa valentía le ha servido mucho al conjunto de Independiente Santa Fe y hay que reconocérsela también vamos ahora a Pereira a Hernán Ramírez Villegas para el partido entre Pereira y Millonarios victoria de Pereira derrota de Millonarios que hace que tenga aún más valor esa victoria de Independiente Santa Fe Matorell el árbitro una cosa es Pereira con Leo Castro y otra cosa es Pereira sin Leo Castro un jugador que no solamente es el tema de los goles es que le imprime juego le imprime conexión le imprime energía ¿cierto? sí totalmente porque es el mismo entrenador que dejó una cara no tan buena en Bogotá la diferencia en que se marca en que este partido está Leo Castro correcto y tenía muchas bajas en el sector defensivo y comenzó la historia igual con un infortunio pero después el equipo levantó y creo que para Millonario es dolorosa esta derrota no solamente porque su rival de patio queda como primero sino que jugó un buen partido digamos jugó un buen partido porque si vos decís bueno el rival me superó no solo en el resultado sino en lo futbolístico bueno pero Millonario ayer no es que estuvo por debajo de Pereira sino que Pereira golpeó y terminó ganando un partido que lo sigue manteniendo vivo ¿no? hay un trío de juego de Pereira que se maximiza sí hay un trío marino de juego de Pereira que se maximiza cuando está Leo Castro y es Leo Castro Brian León y Berrío ellos tres participan en esta acción de Berrío para León de León para Castro y se produce el autogol pero sin lugar a dudas Marino con Leo Castro es otro Pereira el paso porque es jugador muy completo no es únicamente un goleador bueno Berrío tampoco es que sea fácil hacer goles joder sino que simplemente fuera de hacer goles es jugador de mucho complemento es jugador de asistencia es jugador desequilibrante mira como fabrica los espacios para los compañeros de fútbol asociativo es un excelente jugador ese Leo Castro en esa jugada si bien es cierto él hace un toque de primera él es el que saca de la posición a Ginás con el descenso previo al toque y que le permite a Muñoz atacar esa zona a León perdón y Campo y atrae la atención de los centrales y eso lo aprovecha muy bien Brian León marcando la diagonal y Berrío obviamente el pase es con todo a favor de su compañero yo creo que Berrío todavía es un jugador en formación aunque él ya tiene cierta experiencia y en esa formación él tendrá que buscar poder mantenerse en los dos tiempos porque es un jugador de un tiempo si tiene un gran primer tiempo en el segundo tiempo baja si tiene un regular primer tiempo en el segundo tiempo sube pero es un jugador que siempre le rinde al Pereira en cualquier posición porque además te juega a varias posiciones tiene unas condiciones impresionantes increíble y ese muchacho Ramírez también hay que saltarlo es una especie de cadavid lo que es cadavid para Medellín eso de Ramírez para Pereira también y creo que está cerca de convertirse en el defensor más goleador en la historia del Pereira Santa Fe tiene ocho puntos y además terminó primero en el todos contra todos esa es una ventaja real que tiene Independiente Santa Fe en caso de igualdad con otro equipo Millonario segundo con siete Pereira tercero con seis Junior ya eliminado con un solo punto la victoria además de beneficiar a Santa Fe mete en carrera al Deportivo Pereira total en carrera total el Pereira y ahora vamos al partido marino entre Pasto y América esperaba usted más regresemos al Mundial hombre un partido que además a Ortega el árbitro un partido que además te fue eliminado a la América si me apuras Campo la verdad que llegó mucho más lejos de lo que uno se imaginaba por todas las dificultades que ha venido teniendo ¿no? sí además Novoa figura en gran parte del primer tiempo sí especialmente en los primeros 20-25 minutos especialmente remate de media distancia que pasa cerca Novoa vigilaba y ahora Deportivo Pasto un equipo que te compite y te combate los partidos mire cómo va presiona ahoga el rival toma la pelota ataca cuántos jugadores ponen territorio contrario la verdad es un equipo que en condición de local es muy peligroso el conjunto del Pasto y se juega grandes partidos aquí Novoa el mérito de Águilas de Pereira y Deportivo Pasto con nóminas bastante reducidas mire hasta dónde han llegado hasta la altura y uno dice y siguen siendo competitivos a esta altura del campeonato más allá de esa reducción de las nóminas la condición física pero sobre todo la determinación para ir en búsqueda de los resultados me parece que hay que aplaudir de parte de esos equipos Marina esta actualidad de la América la tenemos prevista con el goleador una charla que tuvimos con Sergio Alejandro Galván Rey como desde agosto de América si mucho llegaría a esta instancia y bueno pues ahí está semestres muy parecidos semestres muy parecidos una ligera diferencia en favor de Guimarães que se metió en esto pues de los cuadrangulares pero yo creo que no ha cambiado mucho esto le toca a don Tulio meterse la mano al bolsillo y meterle 5 o 6 jugadores de categoría ahora lo que se come ese falque es infame por Dios ese doble revoque ahí sí que terminó atajando el portero del Pasto porque salió al cuerpo del portero de Diego Martínez Diego Martínez Águilas Doradas líder del grupo 9 puntos Independiente Medellín gran victoria en su estadio ante Águilas Doradas 7 puntos Deportivo Pasto 4 América eliminado con 3 puntos bueno vamos a quedar con la rueda de prensa del previo de la finalidad por el partido de repechaje entre Atlético Huila y el Deporte Quindío gracias Carlos gracias Sergio un abrazo para Marino muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en el programa en el programa de la rueda de prensa y el programa de la rueda de prensa de la rueda de prensa